El principal fenómeno político que tenemos es una gran emergencia de nuevos movimientos y actores sociales en el mundo. Hace un año atrás, la fuerza de los indignados no era de ninguna manera lo que es ahora. El movimiento de ocupar Wall Street no se había extendido como lo ha hecho. El movimiento de los jóvenes chilenos que se ha mantenido firme por meses y meses en una lucha permanente. La insurrección en los países árabes. El mundo ha cambiado en los últimos 12 meses de manera dramática. Estamos confrontados con la definición de nuevas formas de política. Y los nuevos movimientos que están creciendo muestran muestran que hay, de alguna manera, una obsolescencia de las antiguas formas de política. It was really amazing the experience of just, for the first time, seeing that people in America can actually stand up and fight back. And I think the whole world was surprised. And we got at the heart of the problem, Wall Street. If you're going to have a popular uprising, if you're going to have the people of the world coming together, and if we're going to be in New York and in the United States fighting in the belly of the beast, because the other fights elsewhere deal with tentacles, in the United States we really have a chance. La Primavera Árabe nos hizo recuperar la confianza en que la acción colectiva es útil y sirve para cambiar las cosas y rompió con el escepticismo y la resignación imperante que hasta en tentes se respiraba en el Estado español. La tarea es muy, muy, muy larga, pero en el 15M estábamos diciendo un lema muy bonito, importado también del sur, que decía no vamos despacio, es que vamos muy lejos. Acá lo que nosotros queremos hacer es cambiar la lógica del sistema, pasar de un Estado que subsidie a los privados para que hagan negocio a un Estado que se haga responsable, que sea proveedor y garante de la educación en tanto derecho. Los gente, hasta ahora, hasta hoy y hasta mañana, buscan soluciones reales independientemente de la crisis del capitalismo o bien de la crisis económica mundial, si para ellos hay que tener soluciones reales. Yo creo que este es un reto que tenemos por delante, colocar en el centro de esta indignación colectiva a la cuestión ecologista, porque la crisis ecológica y climática es central porque pone en cuestión la vida en el planeta. A gente acredita bastante que las tecnologías de información, que la internet, las redes sociales, los computadores, los dispositivos digitales están ahí para eso. Para crear herramientas que permitan que cualquier ciudadano, y no solo el cara que es absolutamente fissurado en computador y entiende todos aquellos códigos, pueda transformar directamente su realidad. Lo que viene de nuevo de los movimientos indignados es que viene a ellos gente que no participa de estos foros, de nuestras organizaciones, de nuestros partidos, nada. Es gente de la sociedad que está, ¿qué? Insatisfecha. Esto creo, y cuando veo a Pedro hablar de la transparencia hacker, que sale de ônibus para hablar con la gente, yo diría que el desafío del proceso del Foro Social Mundial actual es empezar a hablar con el mundo. No más hablar, no más quedarnos hablando con nosotros. Lo que se pasa en Tunisia y lo que se pasa en Egipto no es tan lejos de lo que se pasa en el mundo. Y creo que es la utilidad de hacer una alternativa real a la échelada internacional, con todos los movimientos de lucha, el movimiento de Zerkoepay y el movimiento de los indignados, para tener un cambio real en el mundo. Y el objetivo fundamental es cómo articular estos diferentes movimientos para enfrentar esta nueva arremetida del capitalismo que se va a dar a través de la economía verde.